a caer preso está obligando a la gente al pago de la manutención ampliando no debería no debería ser así pero no debe esperar pero también lo que pasa es que cada caso debe ser tratado de manera individual porque hay casos de hombres que no 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 sí porque hay casos de hombres que se le acusa de tener ese niño y quedó en duda aunque se sospecha porque quizás bueno el trato hacia la mujer pero hay que reconocer el tipo tendrá es un da es un caso se dé el caso también que el tipo pierde el trabajo y le da trabajo con la manutención y ella quizás está ganando más cuarto que él sin embargo le pide una manutención que ella no lo no lo puede dar será el caso también del padre que con gran esfuerzo le hace la compra a sus hijos y ella con la leche del muchacho le hace chocolate al tigre no no pero hay un punto de perder trabajo que el siguiente cuando tú vives con la con tus hijos y la madre de tus hijos aunque tú no tenga trabajo tú resuelve sí sí si se están besando tú eres responsable tú resuelve eso es una realidad no no tú que hace el esfuerzo si no si no lo pudiste lograr ok no pero no es sentado o sea pero tú no te quedas sentado y te agarra de que yo no tengo trabajo porque tu hijo con hambre para el colegio escúchenme algo si los padres los niños están besando se le busca la vuelta si el hijo cuando ya no se están besando porque ni él hace mucho esfuerzo ni ella tolera mucho es tan sencillo como que los padres cuando se separan de las mujeres de sus parejas se separan de los hijos y el divorcio es con tu pareja no con tus hijos tan sencillo como eso y eso y eso incluye luego el cariño la presencia el ser padre presente y lo económico ponerle una cuota un hombre limitarlo porque cuando usted vive con sus hijos usted busca todo lo que aparezca si yo no digo que estos son diez mil pesos sin límite entonces se deja y el sin límite yo quisiera verte fuera de tu casa para que tú digas que es sin límite yo no lo quiero yo lo libre yo no lo quiero ver fuera de su casa yo lo haría así sin límite todo para tus hijos claro sin andar investigando es que es lo que ellos necesiten aunque tu mujer yo libre y tu esposa que se mete se pone pero se mete con otro hombre son mis hijos siguen siendo sus hijos son mis hijos siguen siendo sus hijos espérate voy a poner un ejemplo y no debería usarlo pero vuelve boli no tiene límite con bebé boli no lo tiene pero cumple diferente no exactamente pero no tiene límite pero también es diferente porque boli más rico que 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 la madre eso también influye no volia una de las figuras de la televisión que no quiera desmeditar el hecho de como él es como padre por las situaciones económicas porque yo los dos juntos no ustedes tienen un cariño hablar porque ellos no se están escuchando ellos no se ven hablando y siguen a ver quién gana de los dos por favor mis hijos dele ahora usted de él que me fue la idea ya si tú lo callas los dos no quieren hablar mira mira que lo que sucede en cuanto a eso debe no importa que el padre del mundo a su hijo pero si usted se separa de la madre usted tiene que tener la cuota legal que le corresponde la legal y cumplirla fielmente si de ahí en adelante usted le quiere del mundo perfecto pero hay un punto porque no es sin orden todo con un orden si son 20 mil pesos perfecto por lo 20 si tú le quieres dar 100 de ahí para adelante son asuntos tuyos pero desde que tú te separa que tú tienes hijo hay un orden que tú tienes que cumplir porque legalmente eso es lo que vale tú le puedes el mundo entero y si tú no pagas esa mensualidad si no hay una certificación porque porque uno pide factura porque uno pide una contancia ah porque si mañana se haga un merengenal ah yo no si míralo aquí yo cumplía aquí hay muchos padres que se saltaron de darle a los hijos de boca sin tener un orden sin tener una certificación y que hicieron muchísimas madres él nunca me ha dado una el problema de ustedes en agüero también de los hombres tienen el problema de que creen que el hecho de seguir manteniendo sus hijos le da derecho sobre la mujer ya no tienes derecho sobre esa mujer quieren controlarla por eso tú estás loco muchacho tú estás loco ese hombre que estuvo aquí anoche ya está haciendo su vida suelta eso tienen que aprender a soltar aprendan a desapegarse quieren estar ahí ay no mi amor porque tú el hombre de ahora no hace eso suelta eso el hombre de ahora tú estás loco cuando el hombre de ahora suelta suelta y la mujer tiene que aprender también dime tus ex que son infinitos suelta en banda tú no has vuelto con ninguna jamás en la vida no recaes yo soy como la viruela no te ríes que no repites soy como la viruela estoy duro pero no repito así es que hay que ser en la vida hay que quemar los barcos normal ay 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 quemar las naves dijo cortés ese pajarito ay 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 usted quema los barcos para no devolverse entonces hay que entender también porque nadie habla de él pero yo hablo de manera variada hay hombres que creen que por el hecho de la manutención del niño tienen derecho a controlar entonces cuando la mujer no se deja controlar de él entonces supeditan el pago y comienzan a atrasar el pago y a ponerle sitio al pago es la manutención ven la buqueta y hay nunca porque ven la buqueta y hay mujeres el marco manda ese dinero y hay mujeres que no se conforman con que el hombre nada más pague lo del niño ¿cómo así? así mismo quieren hacer diálogo quieren buscarle la puerta quieren aparecer en el negocio no pero esas ya son relaciones que están tóxicas la misma así como hay hombres hay mujeres pero la permisividad está de cada una de las partes o sea que están las mujeres que por ejemplo que el pleito que ellas tienen que echar por la manutención con el hombre lo echan con la nueva esposa del hombre normal normal y digo todo depende de lo que tú permitas y que tanto tú tú dejes que el otro contamine tus nuevas relaciones y demás señores cuando se acabó se acabó y lo que no se debe acabar como dije al principio es la relación entre esos hijos y ese padre que está fuera de la casa sí pero también entre los padres hay día lluvioso y es ¿ves? ah tú no sabes tú no sabes a veces hay agua que te coge allá a veces la lluvia soborna el pensamiento sí yo es un tipo de film pues aprenda a controlarlo porque ya ya usted perdió esa relación hay que ser como la veruela vamos a poner ahí va a poner un ejemplo conmigo ¿ves? ajá Dios pero no lo puedo poner ¿con quién? no lo puedo poner con el micrófono ponlo con otra gente no 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 con quién ponlo tú hasta ahora yo no quiero poner ejemplo hasta prueba de lo contrario tú eres la hembra de este grupo sí hay más tú tienes dudas o sea por lo menos visualmente tú eres la hembra de este grupo sí aquí hay su cosita oculta por ejemplo tú y yo tenemos un hijo si te gusta tú no das pero intenta pero intenta vamos probamos chau 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 chau